La inflación no da tregua a las familias mexicanas y su economía se desangra. En la segunda quincena de agosto pasado, el índice de precios al consumidor subió más de lo esperado por el Banco de México, ubicándose en 8.6%, el nivel más alto en lo que va del siglo. Lo que más se está afectando al bolsillo de los mexicanos viene cuando compramos la despensa. Los precios de productos de consumo popular han tenido incrementos entre el 25% y algunos hasta por arriba del 30%. En el caso de los alimentos, llevamos ya 13 meses de incrementos consecutivos. El precio de tortilla en la zona metropolitana está en alrededor de los 20 pesos por kilo. El precio del bolillo, que es un producto básico, está en 2 pesos con 50 centavos por pieza. En tanto, los precios de los energéticos también han escalado de manera importante, principalmente el gas doméstico y la electricidad. Ante esta situación, los consumidores hemos optado por suprimir algunos productos y modificar nuestros hábitos de consumo. Quienes más lo resienten son los habitantes con menos recursos. El 10% de los hogares más pobres de México tiene ingresos por 3,300 pesos mensuales en promedio y destinan más de la mitad a la compra de comida. En contraste, el 20% de los hogares con mayores percepciones económicas emplea apenas el 28.5% de su dinero para adquirir alimentos. En miles de casos, no queda más que acudir al crédito, el cual debe usarse con responsabilidad. Si usted consume con tarjeta de crédito, procure ser totalero, es decir, pagar la deuda del mes en su totalidad para que no vaya acumulando cantidades que le van a generar intereses. Se acerca el fin de año y con él, un aumento en el consumo de productos. Reparemos un fin de año en donde México seguirá metido en una crisis económica. Y para que alcance, hay que hacer a un lado lo superfluo y buscar nuevas fuentes de ingreso familiar. Mega Noticias, Gastón García Miranda.